Pobre Dios, lo que te ha escrito de la caballada, la iglesia no viene jugando las paletas y las regates, cierran las grampas del hombre, arriba los cortobos, se encuentra cabeza con cabeza, nos toca, ha perdido todo, pero no la elegancia, tiempo definitiva. Linares Cardoso al tiempo, esta chamarra supo cantar.